Yo creo que todo lo que impacta en el huésped impacta en microbiota. Creo que además es un concepto que nos tenemos que meter en la cabeza, que cuando algo nos hace daño también hace daño a nuestros microorganismos y si perdemos ese equilibrio de la microbiota, perdemos mucho. Perdemos muchas cosas, mucha capacidad de hacer frente a las adversidades, a la exposición, a tóxicos, a mil cosas. Sí, eso sería lo fundamental, como tener esa idea de que todo lo que sea malo para mí en general va a afectar a mis microorganismos. La dieta es un factor fundamental. De hecho, solo en estos 20 años estamos asistiendo a disbiosis cada vez peores, más difíciles de revertir y es por el tipo de dieta que se hace, los procesados, los tóxicos, los azúcares, todo eso impacta muy negativamente y es muy disbiótico. Los medicamentos, los medicamentos, los fármacos, por supuesto, también afectan a nuestra microbiota. Todos conocemos el efecto del antibiótico, pero no solo es el antibiótico. Por ejemplo, el ibuprofeno es muy disbiótico. Entonces, a veces nos encontramos casos de mujeres con candidiasis de repetición tras la menstruación y a veces no es la menstruación en sí misma, sino el uso de ibuprofeno durante la menstruación, el que hace que bajen los lactobacilos y entonces crezca la cándida. Toda la exposición a tóxicos, todos los xenobióticos impactan negativamente en microbiota, nos hacen perder grupos de los buenos y que sobrecrezcan los que no son convenientes. Dentro de esos grupos, especial atención a los metales pesados, o por lo menos yo en esa parte he investigado mucho. Por eso, la edad. La edad es un factor de disbiosis. Con la edad se pierden bacterias de homeostasis, suele subir la microbiota portadora del EPS, aumenta la permeabilidad intestinal solo por el hecho de cumplir años. La buena noticia es que eso lo podemos evitar o podemos, bueno, pues simplemente una persona de cierta edad puede hacer uso de probióticos, prebióticos o de cuidar su microbiota porque simplemente con la edad va a tender a perderse parte de esas bondades. Dicen que uno es tan viejo como lo sea su microbiota, así que dentro de la medicina anti-aging creo que tocaría tener jóvenes a nuestros microorganismos. Desde luego es un abordaje muy interesante y creemos que en un futuro próximo se tendrá en cuenta. Sí, desde luego, bueno, son consideraciones que yo creo que sí que tendríamos que tener en cuenta porque, bueno, muchas de ellas forman parte de nuestros hábitos rutinarios. En fin, son muchos medicamentos que nombrabas que, bueno, pues casi casi se toman de manera habitual ante cualquier molestia. Y bueno, luego haremos, es un especial llamamiento al tema de la dieta, pero me parece fundamental. Sí que quiero profundizar un poco más en el concepto de disbiosis, hablar de permeabilidad intestinal y algunas de las patologías que están tan fuertemente asociadas y que se están viendo. Te quería preguntar si nos puedes explicar de una manera sencilla la relación que existe entre esa pérdida del equilibrio, esa disbiosis y, bueno, pues problemas de permeabilidad intestinal. ¿Cuál es la relación? O sea, ¿qué lleva a que se acabe produciendo? ¿Es una endotoxemia? Sí, a ver, el mantener una barrera intestinal adecuada es fundamental, ¿no? O sea, tenemos que dar paso a nutrientes, pero no a tóxicos para que se entienda fácil, ¿no? Entonces, el mantenimiento para que se mantenga esa integridad del epitelio depende de microbiota. Por ejemplo, el butirato es la principal molécula de energía para los enterocitos, para esas células epiteliales intestinales. Si no tienen suficiente energía, se van a dañar y no van a poder mantener la integridad de esa barrera intestinal. Entonces, ahí es muy, muy importante cómo está microbiota para que esa pared esté en buenas condiciones. Por ejemplo, imagínate que si sobrecrecen las bacterias proteolíticas, tenemos una producción enorme de amoníaco, de alcohol, de aminas biógenas, de un montón de sustancias que en sí mismas son lesivas para esa pared y que van a acabar dañando la permeabilidad intestinal, aumentándola. Entonces, por supuesto que lo que está en el intestino es fundamental para la barrera intestinal. Hay otros factores que no dependen de cómo esté microbiota, como es el estrés. El estrés aumenta la permeabilidad intestinal. Las radiaciones aumentan la permeabilidad intestinal. O sea, otros factores también nos pueden dar un aumento de permeabilidad. Pero fundamentalmente también, a pesar de las radiaciones, a pesar del estrés, si hay buena microbiota, probablemente no se va a dar un gran aumento de permeabilidad o lo vamos a poder sostener. Eso es muy importante. Lo siguiente es el impacto de un aumento de permeabilidad intestinal en la salud. Es gigantesco, pero basta entender que van a pasar un montón de tóxicos a sangre para comprender que esto tiene unas consecuencias enormes. Lo primero que ocurre cuando pasa a sangre a través de la pared intestinal, lo que está en el intestino, pasan, por ejemplo, alimentos en proceso de digestión, fragmentos de bacterias o bacterias completas, todo eso extraño que llega a sangre, ¿qué va a hacer lo primero? Poner en marcha el sistema inmune. ¿Por qué? Porque hay una alerta, una alerta máxima que dice que tenemos enemigos en la sangre, nada menos. Entonces, si hay alimentos en proceso de digestión y el sistema inmune se pone en marcha, se va a generar una respuesta inmune frente a esos alimentos. Entonces, vamos a empezar a desarrollar sensibilidad alimentaria. En general, la más directa va a ser la alergia alimentaria tipo 3, es la de no IgE, sino IgG y otro tipo de respuesta, pero fundamentalmente IgG. Es una alergia retardada. Es una alergia que puede manifestarse desde el contacto a 72 horas. Entonces, la persona no lo detecta tan fácilmente porque puede tener una migraña el jueves por algo que comió el lunes. Es más difícil de decir, bueno, pues me cojo el melocotón y me sale una urticaria. Eso es más fácil y más evidente. Y eso es responsable de muchísima patología autoinmune. Tiene que ver con la cantidad de sensibilidad alimentaria que tenemos hoy en día. Es importante también que digamos que es alergia. Ya se aceptó como alergia no solo lo inmediato, sino toda aquella reacción alimentaria que ponga en marcha el sistema inmune. Lo digo porque comúnmente se habla de esto como intolerancia y eso no es una intolerancia. La respuesta frente a proteína es siempre alergia. Puede ser inmediata o retardada. Y la respuesta, cuando el problema es enzimático, se habla de intolerancia. Y aquí estamos definiendo un proceso de alergia. Creo que también es importante ya que esto quede claro. Y eso sería como lo más leve, la reacción frente a alimentos. Pero después ya empiezan procesos de autoinmunidad y patologías neurodegenerativas, metabólicas y de todo. Porque a partir de ahí, esa toxicidad en sangre que nos tenemos que dar cuenta que es continua, porque si fuera puntual, pues bueno, no pasa nada. Pero el problema es que cuando hay un aumento de permeabilidad que está ahí de fondo, automáticamente vamos a tener una inflamación crónica de bajo grado que sabemos hoy en día que es la base de tantas o de todas las patologías, al menos crónicas. O sea, está en la base de todo, por supuesto. Y por último, si en el intestino tenemos un aumento de microbiota portadora del EPS que está en proinflamatoria, pues esto ya nos lleva a una inflamación no solo local, sino sistémica. De acuerdo. Mar, luego volveremos un momento sobre esta imagen que tenemos en pantalla porque hemos hablado un poco de cómo podemos llegar a ese proceso de endotoxemia motivado por una disbiosis. Pero luego volveremos un poco para explicar cómo se puede llegar a revertir o qué beneficios pueden aportar ciertos nutrientes, los ácidos grasos omega 3, para tratar de paliar, para dar la vuelta a esta situación y retornar a la eubiosis. Antes de nada, me gustaría, aunque ya lo hemos abordado en esta pregunta, por concretar un poquito más, ¿cuáles son esas bacterias, si tuvieses que señalar a responsables concretos, esas bacterias que, bueno, pues si sobrecrecen, pues nos llevan a esas alteraciones de la disbiosis? Sí, el grupo de proteolíticas que comentábamos antes, que sería, pues, Ecolibio Vare, Klebsiella, Pseudomonas, Hapnia, Citrobacter, Campylobacter, Proteus, el Proteus vulgaris, que es además habitual, y Clostridium. Esas son las que principalmente miramos en las analíticas. Clostridium especialmente proinflamatorio y especialmente implicado en problemas neurodegenerativos, porque Clostridium, fíjate, por ejemplo, aparte de la producción de tóxicos, el Clostridium literalmente se come el triptófano. Entonces, imagínate cómo tenemos que integrar esto en la práctica clínica, porque en una persona que tenga síntomas de depresión o un decaimiento, tú piensas, vamos a darle triptófano, y si la causa de sus males tiene que ver con un aumento de Clostridium, suplementar con triptófano lo único que haría es aumentar el problema. Para alimentar el problema. Por eso yo no supleo, o sea, lo primero en todos los casos es trabajar intestino y ya después se suplementa. Otra cosa es usar los suplementos como parte del tratamiento de intestino, eso también hay que diferenciarlo. Yo puedo usar el omega-3 como prebiótico o ya como suplementación posterior. De acuerdo, perfecto. Sí, ahora enseguida hablaremos del efecto que tienen los ácidos grasos omega-3 y los probióticos. Esto, bueno, tengo una pregunta aquí, ya hemos pasado por ello, pero bueno, por poder esclarecer un poco la causa-consecuencia, a modo de una conclusión directa, ¿por qué ese aumento de la permeabilidad intestinal se traduce en un mayor riesgo de enfermedades que cursan con inflamación crónica, autoinmunes? ¿Cuál sería un poco la cronología o la secuencia de acontecimientos de manera sencilla o breve? Sí, yo creo que lo más importante es la señalización. O sea, como tenemos una comunicación directa a través del sistema nervioso entérico, el sistema nervioso del intestino va a recibir señales cuando la microbiota está desequilibrada y esas señales se las va a comunicar al sistema nervioso central. Entonces, bueno, pues ese es un camino directo y luego hay otras vías, o sea, por otras vías, porque tenemos una comunicación entre los tres grandes sistemas de homeostasis y microbiota. Sería sistema nervioso, sistema nervioso e inmune y sistema endocrino. Estos tres grandes sistemas reciben información de ese microbiota y si en microbiota tienes un escenario proinflamatorio o hay la alteración que sea, todos los sistemas se van a poner en marcha, van a actuar en consecuencia. Pero principalmente yo creo que sería un poco que dependiendo del escenario se va a hacer una señalización que tiene unas consecuencias sistémicas a todos los niveles, por supuesto. Me parece muy interesante esta conclusión porque es verdad que normalmente de la coordinación de la fisiología se habla de que es el sistema nervioso, el endocrino y el inmune, los que están interconectados, pero ahora estaríamos añadiendo eso, un cuarto elemento que precisamente coordina e informa a todos ellos que es, bueno, pues esta microbiota. Sí, te añado una cosilla, tiene una... Bueno, es que a mí me fascina esto, me fascina la naturaleza en sí misma, ¿no? Con cada sistema, cada sistema tiene su lenguaje, como sabes, ¿no? Pues el inmune con citoquinas, el endocrino a través de las hormonas o de otras moléculas y tal. Pero lo interesante es que esos tres grandes sistemas tienen su lenguaje pero saben el idioma de los otros dos. O sea, la comunicación es otro tema alucinante entre microbiota y estos sistemas y cómo cada uno tiene receptores de los otros sistemas, o sea, cómo la naturaleza está preparada para que haya una comunicación, pues eso, continua entre todos los sistemas. Desde luego. Bien, vamos a dar paso a otra cuestión que ya hemos ido, bueno, pues poco a poco apuntando a ella y tú misma te has referido y es, bueno, un poco que nos expliques cómo nos ayudan los ácidos grasos omega-3, docosa hexanoico y el icosa pentanoico o EPA, precisamente, bueno, pues para restablecer esa biosis intestinal. Hay estudios que demuestran precisamente que se puede revertir una endotoxemia, bueno, pues suplementando con otros grasos omega-3 o con su consumo. ¿Quieres poner la diapositiva? Que yo creo que esta es la de esto. Sí, vamos, hasta hay, yo que sé, miles de publicaciones de omega-3, pero hay poquitas sobre el impacto de omega-3 en microbiota, ¿no? O sea, omega-3 tiene muchas bondades, pero tiene también un efecto sobre microbiota y de esta manera, o sea, en los tratamientos podemos utilizar el omega-3 como prebiótico porque va a subir ciertos grupos funcionales, porque me interesa, porque baja a otros y también después lo podemos utilizar ya para el efecto en sí mismo sobre el sistema nervioso, ¿no? O sobre lo cardiovascular o sobre lo que queramos. Pero para mí ha sido un descubrimiento del último año el impacto y cómo puedo trabajar con esos omegas desde el principio en ese tratamiento de microbiota intestinal. Aquí tenemos cómo, pues bueno, pues en un escenario de desequilibrio de firmicutes bacteroidetes que está detrás de todo tipo de patologías, aquí lo relaciona pues con tema hepático, pero hay publicaciones de todo tipo, pues el aporte de omega-3 tiene uno de los efectos interesantes, sería el equilibrio de estos dos filos. Otro sería el aumento de bícidobacterias, es muy marcado, lo tenemos en la otra diapositiva que no sé si pondrás después del estudio comparativo, y tiene una cosa muy sorprendente y a mí por lo menos me resultó muy sorprendente, y es que produce, o sea, como resultado da un aumento de la producción de butirato, que sería uno de los ácidos grasos más importantes como metabolitos microbianos, acetato, propionato y butirato serían los ácidos grasos de cadena corta principales y butirato es el probablemente más importante. ¿Por qué digo que me sorprende? Pues porque en un principio los estudios mostraban cómo el aporte de omega-3 bajaba faecalibacterium praonichi, y entonces el que trabaja con microbiota dice, oh Dios mío, no me puede bajar faecalibacterium, que es fundamental, pero ahí para mí fue importantísimo darme cuenta, pues una vez más, como en la naturaleza, cuando una de las rutas está alterada o por ejemplo por la sacarolisis, por la fermentación de fibra, no puedo obtener el butirato, lo puedo obtener por otras rutas. Entonces el omega-3 aumenta a otros grupos de bacterias, pero el resultado final, que es lo que nos importa, es la producción de butirato. ¿Qué me da esto de posibilidad? Pues que en esas personas que tienen problema con la sacarolisis, que no podemos meter fibra, para que puedan aumentar esos grupos funcionales, tengo la opción de aumentar el butirato dando omega-3. Entonces en contexto de inflamación y de esas personas que tienen muchísima fermentación, que no pueden comer fibra, ¿qué tal? Pues es una manera de empezar el trabajo de recuperación del equilibrio intestinal fantástica, fantástica. Entonces ya cuando después, a partir del trabajo con omega-3, que vas a bajar inflamación, subes bifidobacterias, ya después probablemente vas a poder incorporar la fibra. Entonces me da una oportunidad de oro para trabajar en estas personas que cada vez es más frecuente. Cada vez hay más personas que no toleran la fibra. Y por varios flancos, uno de ellos, importantísimo, es el aumento de bifidobacterias, que es lo que más hemos encontrado al mirar todos los estudios de este campo, es el aumento de bifidobacterias. La bifidobacteria hace el primer corte a esos hidratos de carbono complejos. Entonces es fundamental para que después las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, como las muconutritivas, puedan hacer su trabajo. Ese primer corte es fundamental. Por eso no podemos, por ejemplo, utilizar almidón resistente para obtener butirato si no hay bifidobacterias. Entonces se puede usar bifidobacterias a la vez o podemos entrar por un omega-3, ir mejorando ese escenario y después ya podemos ir introduciendo la fibra, que por supuesto es fundamental. Sobre la fibra y la obtención de ácidos grasos de cadena corta hay miles de publicaciones y ya digo que sobre omega-3 para mí fue meterme un poco a ahondar en cuál era el beneficio. Pues porque normalmente yo voy al revés, ¿no? O sea, en la práctica encuentro el beneficio del omega-3 en el tratamiento de microbiota y después ya busco el porqué y realmente hay un porqué sólido, muy sólido y no tenía ni idea de que podíamos trabajar por ese otro camino. Hay una conclusión que yo creo que nuestros oyentes van a agradecer y es, podríamos entonces afirmar que ese aporte de bifidobacterias y omega-3 podría tener un efecto entonces claramente muy sinérgico, ¿no? Si estamos diciendo que las bifidobacterias tienen un papel permisivo para que luego se puedan generar ácidos grasos de cadena corta, ese efecto, bueno, antiinflamatorio y restablecedor de la microbiota se vería amplificado, ¿no? Por una... Sí, por supuesto. De hecho, creo que es la otra diapositiva que habla de endotoxemia y tal. Este estudio, si no recuerdo mal, está hecho como aportando simultáneamente a los probióticos el omega-3 se tiene un resultado muchísimo mejor. No, es la siguiente, creo, Alberto. No me acuerdo en qué posición la has puesto, digo, porque esa es muy representativa de esto, porque creo que son los resultados de añadir omega-3 al uso de probióticos y, como bien dices, es una sinergia que tiene un resultado mucho mejor que el aporte solo de probióticos. Me vas a disculpar, pero ahora mismo no la localizo. No sé si será la cuarta... Bueno, no importa. Creo que es porque en ella vemos cómo se nivelan estos firmicutes, bacterioides, qué es lo que disminuye cuando aportamos omega-3, que es muy interesante. Y, bueno, que era muy gráfica, pero si no, pues la ponemos al final y lo ponemos como recordatorio. ¿Esta no es? No hemos puesto... La buscamos al final. De acuerdo. Quería, eso sí, para recalcar un poquito esta conclusión, si nos podrías dar una recomendación, unas pautas acerca de, bueno, pues, ¿qué cantidad de omega-3 recomendarías tomar precisamente, bueno, pues para prevenir este tipo de situaciones de dispiosis, problemas de endotoxemia, con carácter preventivo? ¿Qué recomendación, qué dosis darías y, bueno, en qué proporciones de EPA y de HA, si se conocen? La verdad que, como sobre el impacto de estos productos, de los omega-3, no está desglosado EPA y de HA, no te puedo precisar, o me faltan todavía datos para decir que es mejor. En general, hay que, o sea, primero hay que valorar también cuánto omega-3 toma la persona en la dieta, un poco su situación, pero de manera preventiva, pues puede ser un gramo, dos gramos, es como acompañando a la dieta, por supuesto, pero tenemos que distinguir, pues eso, lo que estás planteando, una cosa es prevenir o una cosa es aportar lo suficiente para no tener problemas y otra cosa es tener ya un escenario de inflamación o un escenario de endotoxemia metabólica y entonces tendríamos que ir casi a, pues, cuatro gramos, ¿no? También depende del resto de la estrategia, es que para mí es muy importante no perder el contexto, ¿no? Y protocolizar a veces, pues hace que no veamos nada más que eso. No es lo mismo dar los probióticos simultáneamente al omega, que solo dar omegas, pero bueno, sobre todo sería dosis de prevención y dosis terapéutica y podemos ir de uno, sería un poco quedarnos corto, dependiendo de la dieta, cuatro gramos para hacer un efecto ya terapéutico. Sería interesante, de hecho hay un estudio, igual hay más, ¿eh? Pero uno de ellos, de los que leí, que correlacionaba los ácidos grasos, o sea, el nivel de omega-3 intraditulcitario con la diversidad microbiana en microbiota. Eso está muy interesante. Entonces, bueno, pues quizá lo mejor sería ver, o sea, hay una correlación directa y lo interesante quizá sería ver cómo estás de omega-3 para valorar cuánto te hace falta y ese cuánto es el que necesita también tu microbiota. O sea, somos uno con los microorganismos, no lo podemos separar. Has señalado aquí un aspecto del que me gustaría fijarnos un poquito. Decías que, bueno, esa cuantificación de los niveles de omega-3 en los eritrocitos puede tener un reflejo muy directo precisamente en esta situación. ¿Se podría medir esto con un índice omega-3, con un kit, para poder nosotros saber, conociendo el índice omega-3, los beneficios? Sí. Sí, además podrías valorar lo que el huésped necesita, es lo que va a hacer que tenga una microbiota con una diversidad importante. La diversidad en el intestino es muy importante y uno de los factores es el índice de omega-3 en la diversidad microbiana. Sí, hay correlación. Gracias. 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 Gracias.